bien chicos, todo el mundo aquí, hola, ¿cómo están? ¿me pueden escuchar? ¿o no se escucha? solamente escucho brillos por aquí en la camarita, un momentito para que me vean, saludarlos a todos y bienvenidos bienvenidos a la segunda sesión online bueno, entonces vamos a comenzar, chicos bueno, entonces voy a empezar compartiendo la pantalla la pantalla, ¿correcto? para que podamos ver lo que vamos a hacer el día de hoy hoy vamos a trabajar obviamente en el chat, ustedes saben que me gusta trabajar en el chat aquí de Meet, en este caso, y también en la plataforma entonces me cuentan cuando ya puedan ver, me pegan un grito cuando puedan ver mi pantalla ok, ¿pueden verla? ¿si pueden ver la pantalla? por favor alguien que me confirme uy, ¿será que me escuchan? nadie me contesta, que raro hola gracias, thank you so much, Alejandra así no me siento solita, que estoy aquí recuerden que la clase es todos, somos todos listo, mis chicos, entonces yo estoy en este momento en mi rol como teacher entonces, en capítulos anteriores estuvimos estudiando un poquito acerca de personal information tuve la oportunidad de escucharlos por primera vez haciendo sus grabaciones en la parte en la parte donde hablaban de sus de sus familias y de lo que hacían de lo que hacen actualmente saben que a ustedes les dejé retroalimentación trato de dejarles retroalimentación en audio cuando ustedes hacen audios para que escuchen la pronunciación en algunas ocasiones puedo que no lo haga pero siempre les voy a dejar o escrito o ambas, escrito y audio bueno, entonces yo voy a entrar en uno de mis grupos aquí, dentro de uno de los grupos y vamos a checar ¿qué es lo que tenemos aquí, chicos? estamos acá en evidencias ¿si? en evidencias bueno, entonces aquí en evidencias recuerden que no aparecen todas las evidencias solo aparecen las que manualmente yo les voy a corregir las interactivas van a aparecer todas completas incluyendo la interactiva en el contenido del curso entonces digamos que esa es como la recomendada en mi rol como instructora ustedes no tienen este botoncito porque yo soy la que tengo que configurar el curso ustedes no tienen que hacerlo entonces ustedes tienen este que se llama contenido del curso listo, entonces vamos allá let's go listo, proyecto muy bien activity 2 which is the one activated for this week there you go alright entonces esto es lo que yo les insisto tanto este material materials and support materials el cual es el que ustedes utilizan para practicar para reforzar sus conocimientos efectivamente las evidencias ustedes me las mandan yo se las califico pero si solamente haces evidencias realmente cuánto aprendes entonces no es que ah, es que el curso de escena no aprende nada no, depende de cada uno de ustedes cómo lleva a ustedes ese conocimiento a esa realidad de ustedes entonces material and support materials es algo que vamos a empezar a explorar el día de hoy aparte de la explicación de las evidencias así que vamos allá materials and support materials number two here we always have an introduction of what we are going to do right so here we have the topic el tema how often do you study English how often do you study English guys vamos a hacer ese sondeo en nuestro Google Meet ok so this is the question how often también pueden decir how often how often do you study English so often is con cuanta frecuencia con cuanta frecuencia how often do you study English how often do you study English so often is frecuente for example the teacher Lena I always study English pero también puede especificar de pronto cuántas veces a la semana o cuánto tiempo so I can say I study English bueno vamos a poner aquí everyday I study English all the time es que la verdad yo estudio todos los días aparte de mi trabajo pues trato de mantener un buen nivel y chicos esto es para toda la vida nos casamos con el idioma de otra manera siempre solamente se nos olvida claro está que ya no tiene uno que practicar tanto tanto pero si hay que hay que tenerlo diariamente ah es que un día no estudia y no pasa nada pero si ya es algo muy constante que no está sucediendo todos los días ahí ya es difícil pues mantener un idioma ok so I study English all the time pero si algunos estudian por ejemplo algunas veces sometimes so I sometimes sometimes uy uy sé qué pasó con el ok I sometimes study English I always siempre study English si es como que uy rara vez I rarely study English entonces tengamos en cuenta la rutina ¿sí? ay como hago aquí me está apareciendo chicos ayúdenme que es que que alguien se está tratando de unir y que cierre el diálogo no sé ¿qué pasó? se supone que ustedes entran automáticamente venga cuéntenme un poquito ¿cómo entraron a la grabación? solamente es cierto que no les tuve que dar ningún permiso solamente pues pusieron el correo e ingresaron de una vez ¿correcto? ah bueno sí perfecto entonces no hay excusa como que no es que no me aceptaste tú entras con tu correo y listo sí perfecto porque a veces me aparecía como que pide y yo como que ¿qué pasa? ¿dónde está? no veía nada yo no ya están entrando listo thank you so much listo entonces acá decimos I sometimes I always I rarely study English oh my god puedo decir I never I never study English entonces chicos vamos a colocar la respuesta que corresponde a ustedes ahorita en su vida cotidiana no hablemos del pasado hablemos de lo que está pasando en ese momento tomando el curso how frequently do you study English? pongamos nuestra respuesta ahí ya la tienen pero por favor escríbanla no la copien ah venga yo la copio no yo la estoy practicando ustedes también practican conmigo listo so answers en el chat answers en el chat no sé si ven lo que dicen los del grupo no sé si están notando que se acepta la llamada a ver entonces están entrando con sus correos de Gmail eso es lo que me refería yo sentía pero no sé no sé no definitivamente creo que vamos a volver a Jitsi Meet porque miren toda la gente que nos está escribiendo en el grupo yo no sé por dónde o sea se supone que me aparece un pop up como que ok acepta la llamada y pues no ha aparecido nada ahora de hecho cuando cae la grabación van a ver que no no aparece esa opción si si no sé la verdad miren que los poquitos que pudieron entrar o sea está como raro activa no no la verdad no yo creo que yo mejor me devuelvo otra vez a Jitsi el otro yo creo que la vez que no puedo entrar a Jitsi es porque fue tanta gente que entró que colapsó pero realmente eso no ocurre en la segunda o tercera sesión que ya pero no sé chicos no ni idea si algo cambió en Google Meet siempre lo había manejado así no sé no sé cómo cómo agregar a los otros chicos no veo como la forma no veo una sala de espera déjenme dame un segundito cierra el diálogo para ver quién es si ok ya lo cerré dame un segundito chicos si acceso rápido de hecho estaba activado hello Marta Marta cuéntanos tuviste en comienzo ahorita para ingresar o entre ingresación a veces que veo lo del chat y me sorprende porque pues no veo por ningún lado donde entran las invitaciones y yo ya he trabajado pues Google Meet anteriormente solicitando unirse es que está muy raro si tienen su cuenta de Gmail yo escucho pero no veo alguien está intentando unirse cierra el diálogo para ver quién es cierra el diálogo no no muestra no muestra no muestra no muestra no muestra no muestra estoy haciendo mal ustedes también lo que yo estoy haciendo no aquí en la pantalla miren que suena pero dónde están ayúdenme chicos trabajo en equipo por favor miren le hundo y no pasa nada tampoco tengo aquí como algo que que las esté bloqueando hola Marta no te escuchamos pues no escucho nada ver toda la conversación si están viendo lo que yo estoy viendo chicos si entonces miren que suena pero no se ve el diálogo o sea no se ve cuando entran hola profe ahora si hello si te escuchamos mira como aparece si ven el pop up que aparece bien Marta aquí tratando de que los otros ingresen pero no sé qué está pasando no saben que es que hay que tener correo correo de gmail si pero los demás y su verse tiene que colocar presentar pantalla para que ellos la vean si estamos en esas de eso ahí abajo donde dice si estamos proyectando pantalla si no que están viendo exactamente el chat esta pero este sí es muy bueno porque este es el que usamos regularmente en el cena para las clases virtuales bueno pero porfa Marta Marta lo que pasa es que los del grupo están diciendo que no pueden ingresar no sé yo ya les dije que crean cuenta de gmail venga yo les besé no sí yo sí pude ingresar hola chicos como están chicos estamos acá esperándolos ustedes deben ingresar con su cuenta de gmail díganme si lo están haciendo de esta manera porque los otros que han ingresado les ingresa inmediatamente no tengo que darles ninguna aceptación por eso es la cuenta de gmail para que ingresen por ahí cuéntenme por favor cómo van por ahí o solamente tienen que ingresar darle clic en el link que su merced envió y ya y eso los conecta directamente a mí sí yo no sé yo no puedo entender eh chicos ustedes los que están en el celular recuerden que también pues deben tener su su aplicación no sé la verdad no lo único que se me ocurre no no y son más poquitos esta vez son menos los que se pudieron ingresar entonces es muy maluco pues yo tratando de hacer lo posible para que se conecte mucho si no bueno no se preocupen que igual la sesión va a ser hasta las 5 y cuarto voy a tratar de resumir lo más posible de hecho aquí voy a parar un momentico no no la voy a parar para que quede la evidencia de lo que estamos haciendo aquí está alguien está intentando unirse a ver yo les voy a hacer de hecho videito y cuando vuelva a aparecerme eso si vieron lo que aparece Marta mira dice alguien está intentando unirse le doy click al diálogo que me dicen que le dé y no aparece nada no sé si lo estoy haciendo mal a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer me permiten hacer una voy a hacer la sesión otro link miren como hago el video para que ellos vean lo que está pasando ah se fue el diálogo no bueno entonces bueno entonces yo bueno chicos mis chicos todos están en el grupo de whatsapp bueno de igual forma yo les voy a enviar el link otra vez por el correo y voy a hacer otra pero lo voy a hacer por medio de mi en mi cuenta del cena entonces voy a hacerlo por otra cuenta a ver si nos funciona para que entren todos entonces ya les envío el link ya los vuelvo a llamar ya les envío el link ok thank you so much for your patience bueno mis chicos estoy haciendo todo lo posible de hecho ahí está la grabación para que vean todo lo que estaba pasando porfa cuando puedan ver la grabación miren para ver cómo me pueden ayudar porque realmente no sale la invitación ahí incluso estábamos los demás y también están viendo lo que yo estaba viendo entonces ya voy a crear el link ¿listo? bueno vamos a ver chicos voy a parar un momentico la grabación mientras solucionamos listo aquí ya está grabando nuevamente ya estamos acá bueno ay yo no sé qué hacer miren por favor ayúdenme miren el chat ya dice que intentan entrar y que no han podido ingresar entonces yo les diría que envíen la invitación envíen la invitación nuevamente ok bueno entonces mientras los demás siguen continuando welcome everyone thank you so much for waiting for your patience for all this process that we have y vamos a comenzar como decía nuestro tema va a ser how often do you study english que es la primera pregunta que aparece cuando vamos a estudiar la activity number two en nuestro material de apoyo esa fue la pregunta how often do you study ok aquí sigo aceptando invitaciones do you do you study english entonces les estaba preguntando esto con cuánta frecuencia how es como pero en este caso cuando digo how often significa con cuánta frecuencia how often do you study english con cuánta frecuencia tú estudias inglés so vamos a ver cuál es la respuesta de ustedes pueden decir i always study english contemos contemos lo que llevamos en este momento que estamos estudiando el curso no lo de antes si no lo de ahora i sometimes i sometimes study english i sometimes es algunas veces no i usually study english usually es ¿qué significa usually chicos? usualmente eso muy bien usualmente excelente i rarely study english raramente and i never study english bueno ahí tienen todas las respuestas van a escoger una de esas y la van a copiar en el chat pero por fin o sea copy paste no la escriben así como dice yo la mejor práctica la que hacemos nosotros las que nos esforzamos so how often do you study english por favor let's have an answer in our chat let's go ok yes ya estamos viendo las respuestas juliana i sometimes study english sometimes no sean no van a darles pena por decir no es que la verdad no estoy estudiando mucho francos francos no se preocupen la idea es que poco a poco van aumentando ese estudio i usually study english i rarely study english i usually study english a couple of times a week ok calce you can say that solamente le quita la t y listo i rarely study english ok listo very good keep going keep going ten seconds for your answers ten nine eight seven six five four three two one ok 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 fernando en el chat escribes en el chat de aquí de google meet si no en el de whatsapp sino el de google meet ok 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 bueno muy bien ojo chicos cuando yo digo estudiar study english no es cuando uno siempre se sienta a rayar si o solamente lo del cena no cuando tú estás viendo una película en inglés y voy a ponerlo en inglés un momentico subtítulos voy a escuchar una canción que me encanta en inglés le pongo harta atención de pronto me da por qué escribir algunas cosas cuando converso con alguien cuando alguien le digo good morning ahí estamos practicando inglés con pequeñas dosis que poco a poco la idea es que las activemos y las hagamos más 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 right entonces eso se trata study english bueno muy bien muy bien ok very 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 good listo entonces ahora sí vamos a ir aquí a la plataforma donde estábamos anteriormente sí yo aprendí mucho con música y sigo aprendiendo con música entonces excellent for musical people is perfect entonces como les había dicho estoy en el rol de instructor estamos en esta primera parte yo me voy a devolver para que ustedes vean bien el proceso de lo que acabamos de hacer en la primera en el primer link que tuvimos so we are here in content of the course or course content en evidencias efectivamente como les dije antes ustedes pueden ver algunas pero no todas por eso es mejor go to the course content then we go to project activity number two y estamos acá vamos a estudiar nuestro material de apoyo algunas cositas algunas porque hay bastante por estudiar y la idea es que ustedes puedan ir como estudiando todos los días como que voy a hacer estas dos actividades tres las que ustedes quieran evidences muy bien pero esas evidencias solamente son como que bueno listo profe esto es lo que yo aprendí aquí está mi resultado ojo ay es que yo ese tema me lo sé tú puedes mejorarlo tú puedes mejorar la pronunciación tú puedes mejorar tu vocabulario y para eso está nuestro material de apoyo materials and support materials number two first we have all the introduction and then how often do you study English así como ustedes estaban aquí diciendo bueno entonces la versión descargable la que podemos trabajar en esto se baja en pdf y ustedes pueden ver pues la información solamente en pdf yo siempre la descargo pero también tengo en cuenta esta que es la más cool de todas porque aquí podemos interactuar con el programa podemos escuchar podemos grabar nuestras voces podemos escribir podemos leer bueno el otro también se puede leer pero aquí está todo incluido so let me try to open this let me try to open this porque ayer no sé ayer estuve un rato y no me quiso abrir apropiadamente si no estudiamos con este el pdf no hay problema no problem with it mientras tanto déjenme ver el pdf voy a cerrar este esta lista de ustedes bien 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 muy bien bueno ahí está cargando si no carga no pasa nada estudiamos acá bueno so mientras tanto daily routines que bien acerca de la rutina diaria es algo muy reiterativo cierto cuando estudiamos un curso pero es importante que lo interioricemos como haciéndolo trayéndolo a nuestra vida cotidiana entonces como les dije ah me voy a bañar ah bueno entonces yo digo I take a shower ya luego lo voy a decir más complejo ah voy a tomarme un baño I am going to take a shower cada vez va a ser más complejo lo que vaya haciendo así que hay que aprender primero paso a paso bueno entonces aquí tenemos la primera parte first question where do you work where do you work donde trabajas or do you work entonces cuando ustedes escuchen mis chicos el do es alguien les está preguntando algo do you bla 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 do you bla 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 do you have classes every day do you exercise bla 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 entonces tú dices o sí o no pero ya sabes que te están preguntando lo que es decir sí o no ya es diferente ya es muy diferente ya es muy diferente cuando nos dicen where o what o why a ver cuáles se recuerdan ustedes where es donde cómo se escribe que 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 a ver escríbeme en el chat what y what también puede ser cual y cómo se escribe quien 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 ahora quien who 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 eso who excellent entonces who 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 good y cómo se escribe cuando cuando cuándo cuándo when exactly entonces cuando me hagan estas preguntas de w h question que son cómo cuándo dónde todas las que están escribiendo ustedes tú no vas a decir que sí o no eh dónde trabajas sí por qué trabajas no no so you know hay que dar más detalles alright vamos a practicar listo entonces por ejemplo i say do you work vamos a contestar vamos a contestar chicos yes i do or no i don't ahora yo sé que eh eh cuando uno está haciendo cursos de inglés generalmente le enseñan la parte como más formal como cierto como la como la más apropiada pero es importante que ustedes sepan todas las formas todas las formas eh la forma natural también de contestar que no siempre es muy formal so la más apropiada será yes i do y más si estás hablando con una persona pues de pronto tu jefe o no sé como algo más formal entonces you can say also yeah i do en la parte conversacional lo pueden hacer perfectamente hey do you work yeah i do pero sí para decir no no i don't esa sí es tal cual tal cual no i don't all right ok muy bien so the question is do you study so what is your what is your answer guys do you study do you study guys yes i do yeah yes i do that's exactly and yo creo que casi todos ¿no? porque estamos de hecho estudiando en nuestro curso de inglés entonces digamos que yes i do or you can say yeah i do yeah i do yeah muy descomplicado yeah 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 i do ok good now if i ask you where do you study this is a this is a very specific question where do you study entonces como es donde voy a decir i study en este caso en el cena ¿no? i study at cena otros deben estar estudiando otras cosas pero hagámosla con la del cena uy puse dos puntos no sé por qué i study at cena i study at cena oh you know i study at cena you know tú sabes bueno sabes sabes que yo estoy en el cena i study at cena there you go eso chicos miren a mí me sirve muchísimo y de verdad que yo sé que a ustedes les va a funcionar mucho siempre repitan lo que van aprendiendo en ese momento i study at cena repitan incluso con el micrófono muteado ah ok i study at cena si eso es mirror ustedes van a copiar lo que van si van absorbiendo como niños absorben todos todo 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 i study i study very good yes i study at cena en universidad del tolima i study sense i study at ok very good john there you go so this is it you got it right ok so john camilo you can see que la pueden complementar con lo que quieran i study at ariandina whatever bueno entonces esa es la primera pregunta ya depende de la primera miren no me quiso cargar eh ustedes ya hacen las demás entonces why do you esta es ya más compleja esta ya requiere más vocabulario why do you study english bueno chicos en esta pregunta quiero que me contesten con lo que sepan no me coloquen en el traductor pero ay yo quiero decir esto no pongan palabras desde lo básico aprendemos y desde eso básico uno le va complementando más adelante pero conscientemente si yo fuera por ejemplo beginner 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 que no supiera nada que supiera muy poco entonces diría study english entonces yo pondría como que i love ya es aceptable ¿no? aceptable por favor mutemos el micrófono que por ahí hay bullita listo franklin listo eh sí entonces yo diría love ah es que yo me sé la palabra mar que me encanta i love english pero háganlo muy conscientes no tienen que buscar en el momento exacto y perfecto como lo quiero decir porque no hemos llegado hasta ahí desde lo básico vamos partiendo entonces escriban sus respuestas ¿por qué están estudiando inglés con nosotros? ¿por qué están estudiando inglés para su para su vida? ¿por qué? escríbanlo ¿la escribimos? sí por favor yo acabo de llegar sí lo escribimos ¿en dónde lo escribimos? en el chat de google meet porque yo no he registrado mi correo en el chat de google meet en inglés en español en inglés sí puedes ver el chat y ahí estamos escribiendo en inglés o en español en inglés en inglés en inglés por supuesto yo sí le envía el correo porque están diciendo que no le enviaron al correo sí perfecto yo sí envía el link al correo incluso algunos me dijeron que sí no problem yo escribía algo pero no sé si está bien sí bueno chicos bueno entonces yo escribí ¿yes? yo escribí algo por yo ¿yo? perdón pero después veo que dicen algo en inglés para graduar entonces yo utilizaría por o tú ok listo perfecto por favor escríbeme listo sí miren hay muchas formas de decir lo que queremos expresar ¿cierto? en este caso tuyo I study I study English for my job le agregaría ese toque y listo because because I want to improve it other languages muy bien lenguajes con G en inglés es con G because I love entonces cuando queremos decir que nos encanta decimos because I love it ¿sí? vamos a ponerle I love it el it que representa eso que amamos que es el inglés para no volver a decir I love English it's very important for me entonces me con me ok muy bien Juliana because I am always en este caso la agregaría I am always learning Julián puedes decir esa requirement requisito entonces decimos requirement muy bien muy bien chicos excelente because I love it recuerden que para decir que me encanta because I love it me encanta Mónica bienvenida bueno chicos ok excellent good job miren a partir de eso viene la primera fase cierto que ustedes dicen bueno voy a intentarlo a escribir como yo creo que es ta 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 tengo un diccionario virtual listo ves que esta palabra no me la sé la voy a complementar pero no es complementar toda la oración es que ustedes saben y yo les he mandado audio incluso de eso definitivamente el traductor de google eso fue una un gran error para la gente que esta aprendiendo inglés o cualquier idioma por primera vez te saca apuro si tu estas viajando pues pucha tengo que poner aquí rápido para que escuchen listo pero pero eh si ya voy a explicar déjame porfa un momentico que es que para o sea si te escucho ya la voy a ya te voy a colocar la respuesta te saca apuros cuando estas viajando listo correcto rápido tu puedes mostrarle a alguien pero tu realmente quieres expresarlo quieres saber que tu puedes hacerlo por ti mismo que te puedes expresar tal cual lo que quieres decir entonces siempre estamos pegados voy a copiar y pegar cuando tu pegas en un traductor ya sale cuando ustedes me mandan una evidencia con traducción yo la reviso y yo me quedo pensando bueno yo a quien le estoy revisando yo quiero aportarle a esa persona pero si la persona me muestra lo que el traductor puso pues no va a ver tu puedes ver ah mira que así se escribe tal cosa listo pero cuando es tema de producción que realmente quieras reunir a hacerlo por ti mismo no translator at all eso si el traductor se lo recomiendo para pronunciación muy bueno palabritas no todo el texto por palabritas escuchan y hacen entonces busquen usen el traductor pero háganlo moderadamente con palabras como diccionario no como oraciones es que toma más tiempo si toma más tiempo pero estás aprendiendo y lo estás disfrutando listo muy bien thank you so much listo very good very good everyone good job bueno entonces aquí estamos en las preguntas entonces miren que también hay parte negativa yes esta parte de negativo la voy a colocar acá mismo for example I say I study English at 4pm yes es por cierto uno de los temas que ustedes van a ver de las horas I study English at 4pm right but I want to say no la verdad yo no estoy a las 4 de la tarde so I don't ese don't es todo no no significa no un auxiliar que se pega con el no y hay que ponerlo sí o sí I don't study English I don't study English at 4pm ok I study I don't study entonces vamos a practicar como diría yo chicos how do you say yo juego basquetbol a las 5 como lo escribirían escríbanlo y si quieren pueden también decirlo por el micrófono no hay problema antes mejor para escucharlos también I play basquetbol ok ok good good bueno basquetbol bueno entonces acá les voy a escribir ah sí sí me está viendo la presentación basquetbol so I play remember that is yo juego no puedo hacer el playing porque significa jugando entonces yo quiero decir yo juego I play I play basquetbol muy bien at 2 am 3 pm 5 pm exactly there you go ok basquetbol con k ¿listo? porque viene de basket basket es como la canasta como la canasta para la pelota I play I play at 5 pm good bueno voy a aprovechar y voy a ir incluyendo la hora que es muy importante porque en una de las evidencias que vamos a hacer van a incluir la hora entonces I play basketball quiero decir que yo juego a las 5 y media chicos mirenla pues 5 30 pm entonces la forma más fácil es decir 5 30 o sea lo digo exactamente como es 5 30 5 5 30 30 I play basketball at 5 30 bueno vamos a repetir chicos abramos los micrófonos seleccionense que no haya eco que tengan al menos audífonos vamos a repetir I play basketball at 5 30 pm I play basketball I play basketball I play basketball I play basketball ok very good I play basketball at 5 30 pm I play a basketball ese perro está muy enojado a ver I play basketball at 5 30 pm listo ya pueden ya pueden meter el micrófono para seguirles explicando por favor que se escuche un poquito de eco chicos recomendación tengan al menos audífonos tengan al menos manos libres porque realmente el ruido de fondo se puede escuchar muy fuerte ok I play basketball at 5 30 pm for example pero también yo puedo decir ya les voy a escribir aquí las dos formas para que tomen apuntes o cuando vean la grabación también ustedes puedan apuntar 5 30 pm listo entonces la otra forma es quiero decir a las 5 y media no 5 y 30 sino 5 y media so I play basketball at 5 and a half 5 and a half 5 y media and a half 5 y media so how do you say 8 y media a ver ahora si activen los micrófonos como irían 8 y media 8 and a half 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 good guys good good practice muchos de ustedes muchos muchos estudiantes me han preguntado personas en particular profe yo a veces entiendo muchas cositas pero no lo sé hablar se me dificulta ¿por qué? porque no intentan desde un inicio si tú no intentas es que se van a burlar de mí es que pronuncio mal no es que todos empezamos así pero ¿cuál fue la diferencia para los que han avanzado más rápido? que lo intentaron inténtalo aunque sientas miedo inténtalo aunque se te rían ¿qué tiene? tú eres el que está aprendiendo a la final ¿quién se va a reír al final? tú así que hazlo 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 exacto entonces la pena puedes sentirla pero una cosa la pena que tú sientes y otra cosa es que tú la enfrentes me pasó a mí yo era súper tímida de verdad para participar cuando estudiaba en la universidad I was very shy you know pero yo misma me obligaba yo decía voy a levantar la mano uy qué susto hasta que ya es que ahí está el gringo y yo le quiero hablar y decirle good morning porque estoy aprendiendo lo hacía aunque me equivocara muchas veces pero esa forma de yo enfrentar para mí no para nadie más para mí hizo de que ya ya me despegara ya pudiera hablar de hecho de hecho mis chicos en uno de mis viajes a Estados Unidos ustedes saben que en Miami habla mucho español e inglés entonces el gringo a veces te quiere hablar español y yo les decía English please English yo no les dejé que me hablan español yo decía no necesito practicar mira la cara de latina hasta vamos a hablar en español no thank you please en inglés hay que hacerlo do it just do it ok good muy bien continuemos mis chicos entonces ¿cómo se dice a las once y media? excelente muy bien eleven eleven yes yes sure ¿cuál es tu pregunta? ¿cuál es tu pregunta? ¿puedes hacerla? ¿puedo decir half to eleven por ejemplo o no es usual ok muy buena pregunta bueno ahí vamos entonces el to como dijo el compañerito el to se puede utilizar pero a ciertas horas después después de las 31 minutos tú ya puedes utilizar el to porque ya falta por ejemplo he is es que he is it is 5 35 vámoslo así 5 y 35 yo puedo decir it's está sonando un micrófono oh perdón lo voy a lo voy a mutear porque suena muy fuerte listo it's 5 35 I can say that it's 5 35 right cuando quieran seguirme en la escritura lo pueden hacer se los recomiendo muchísimo yo todo lo he copiado o sea todo lo que me dicen yo lo copio va 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 incluso desde hasta ahora lo hago it's 5 35 entonces para decir faltan 25 para las 6 entonces yo puedo decir it's it's significa en ese caso como que son las 25 25 que es 25 correcto it's 25 to 6 mírenla ahí ahí dice que faltan 25 para las 6 cuando digo la hora le digo el it's sí porque cuando tú dices cuánto falta ah faltan 10 tú no dices son las pero en ese caso pues el it se utiliza para las 2 it's 25 to 6 correct en ese caso utilizo el to para ahora si yo quiero decir que faltan 5 para las 12 el año va a terminar how do you say faltan 5 para las 12 interesante pregunta vamos a intentarlo si si 11 si 11 si 11 es 11 no no pero espérate espérate no sople la pregunta repito no sople la pregunta para ver los otros como la hacen tú la tienes dame un segundo 55 50 5 sería 55 y 11 sería 11 quiero decir que faltan 5 para las 12 solamente les di ese pequeño dato faltan 5 nomás no escríbanlo por favor un momentico para para ver que los otros como lo intentan chicos eh dense la oportunidad de equivocarse así es como realmente aprendemos por esas pequeñas equivocaciones es como aprendemos así que escríbanlo sin miedo como ustedes crean que es y ya lo corregimos entre todos no problem vamos vamos quiero seguir viendo mensajes como ustedes crean que es como ustedes crean que es as you consider it is blue teacher me ves otra vez azul oh my god that's crazy ah ok muy bien entonces ahora yo voy a copiar la respuesta para que ustedes comparen con la de ustedes entonces la vez que viene en mayúscula right capital letter it's five five two twelve faltan cinco para las doce it's five to twelve cinco para las doce ya ok bueno hay otras formas de decir la hora yo les recomiendo que ustedes investiguen por su propia cuenta si no encuentran las horas ahí en el programa busquenlas estudienlas en este caso creo que las horas que aparecen en las evidencias me parece que utilizan past y ese past si se los voy a explicar para que les quede bien clarito y sepan hacerlo cuando hagan su evidencia interactiva y cuando hagan su audio por ejemplo me habían preguntado el to como lo utilizamos ahora traigo un micrófono que suena turururu bueno hola eco se está repitiendo todo lo que digo oigan por favor boten los micrófonos yo creo que es el de fernando déjenme yo miro hola 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 no era el de fernando porfa hola ya listo se arregló no por favor hay alguien identificar cual es el micrófono que está abierto que no no puedo escuchar bien es el de yantiga oh please camilo thank you john john puedes mutear el micrófono porque se está repitiendo por favor si no sé por qué me ves azul que raro ustedes me ven azul ustedes me ven azul yo no sé yo no me veo azul entonces mira que raro bueno listo listo bueno entonces thank you so much es que el otro mea azul yo creo que creo que soy una pitufa pero no lo soy bueno entonces thank you so much ay qué es lo que estaba diciendo chicos se me fue la paloma se me fue la do the time thank you muchas gracias muchas gracias arreglózai mas ok entonces vamos a hacer past por ejemplo yo quiero utilizar la hora desde las 0 hasta las menos hasta las 29 ya sabemos que las y 30 decimos a las y media o a las y 30 después de las 31 utilizamos faltan tanto o decimos la hora normal son las 7 y 35 son las 7 y 40 no normal pero hay otras formas de decirlo entonces para 0 a 29 vamos a utilizar el past por ejemplo vamos a ponerle aquí la hora miren esta hora yo le diría it's 6 20 uy 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 ups ups it's 6 20 am normal las 6 y 20 perfecto pero hay otra forma que sería it's 20 lo voy a decir al revés vamos a leer al revés primero el 20 20 le pongo el past ahí en la mitad y pongo 6 si es 20 la leemos al revés ojo si yo digo it's 6 past 20 que estoy diciendo ahí estoy diciendo esta hora que no existe bueno en la mitad si existiría en la mitad si si en la mitad si existiría pero entonces al revés por eso quiero que cada uno lo haga como crea y considere y van a escribirme esta hora utilizando también el it's vamos chicos ahí está 8 y 10 escríbemelo utilizando el past todos everybody everybody in the house yes everybody everybody in the house come on let me hear say oh si o sea asocio asocio música se asocia con el inglés ajá ok muy bien chicos acuérdense que el 8 se escribe e i g h t o sea ht no th sino ht entonces pueden escribirlo nuevamente para que internalicen esa corrección en sus cabezas en sus heads en sus minds porque solamente con ver que no está bien no es suficiente hay que corregirlo manualmente y posteriormente eso va a ser mucho más fácil para nosotros recordar ok ok muy bien muy bien entonces la hora si era esta correcto entonces obviamente it's it lo voy a escribir ya acá it's ten past eight ten past eight muy bien al revés acuérdense al revés excelente muy bien bueno mis chicos esta fue una pequeña pequeña práctica que pudimos hacer hubiéramos podido hacer más pero pues por los problemas técnicos I'm so sorry ya sabemos que ya tengo que hacer la reunión por una cuenta personal no la puedo hacer por mi cena no sé qué pasó ahí se cambió la configuración entonces prefiero por acá está muy bien entonces pueden ver mi pantalla o no ay no ya no la pueden ver no pero qué raro listo ya la vuelvo a compartir ok no no eso vea me gusta mucho a ver tu nombre tu nombre tu nombre what's your name mi nombre es Sebastián ok Sebastián va utilizando de uno lo que aprende o sea ya aprendimos así yes I do no I don't ven esto yes I do no I don't eso muy bien bueno entonces déjeme compartirlo a ver stop screen sharing ok voy a hacerlo nuevamente me dice si pueden ver ya pueden ver yes yes yay ok ok really ok good bueno entonces en el en el demás material que ustedes tienen de este que no me quiso cargar no sé por qué creo que tengo que borrar cookies porque no me carga eh aquí ven todo o sea desde que te levantas hasta que vas a cenar y te acuestas entonces para que lo estudien muy bien tengan su cuadernito escriban yo sé que no todos aprenden escribiendo en mi caso me ha ayudado mucho porque soy muy visual pero la escritura hay que practicarla hay que practicar la escritura que me va a ayudar también cuando yo llegue a pronunciarla y utilizarla en diferentes contextos entonces para que leen una revisadita yo en este momento voy a irme a las evidencias para que miren muy bien qué debemos hacer solamente estuvimos en este en este pequeño bloque viendo un pedacito incluyendo las horas que les expliqué por aparte vamos para nuestras evidencias in our link evidencias qué pasó se fundió la máquina algo pasó ah ya yo creo que fue impaciente a ver evidencias muy bien entonces introduction this is the instruction of everything and then from two to four you got all the evidences primera evidencia daily routines aquí voy a tener la oportunidad de escucharlos nuevamente en esta daily routines ustedes van a hacer una un audio algunos me preguntaron profe es que dice que está basado en el audio de Sarah Anderson eso lo tengo explicado en el tutorial cómo encontrar la conversación de Sarah Anderson sin embargo sin embargo aquí se los puedo mostrar sino que creo que cerré el material de apoyo oh my god a ver yo la abro otra vez eso está en el material ¿no? sí está exactamente está en esta parte de multimedia pero también lo pueden encontrar aquí sí y aquí también la pueden encontrar sino que es que acá la pueden escuchar pero bueno si no les funciona en el momento esta porque a mí no me está funcionando porfa me dicen o mejor dicho díganme una vez ¿alguno ha entrado aquí en estos días y no le ha funcionado? porque es que a mí ayer no me funcionó a ti sí cuando dicen yes es porque sí les funcionó o no les funcionó sí a mí me funcionó yo quise entrar ayer y esta mañana y no me ha funcionado o sea me carga y se queda y detenía sí sí es que la página estaba como si se durara ya eso quiere decir que 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 de pronto sí sí algunos sí otros no yo voy a intentar abrirlo por otro navegador de todas maneras porque pues a mí también me está fallando pero aquí he visto que también hay que borrar cookies porque esta página es un poquito a veces compleja entonces hay que borrar cookies para que esté preparada para la página pero sí bueno entonces aquí en el descargable les voy a mostrar la conversación de Sarah Anderson basada en esta evidencia esta es la evidencia que acaba de abrir dice no no se ve la pantalla los demás pueden verla de pronto le foto a mi perfil de pronto la fotito de mi perfil para que veas lo que estoy compartiendo bueno entonces aquí Sarah Anderson dice que basado en el audio de Sarah Anderson el cual está en contextualización van a hacer van a grabar 15 actividades diferentes ¿sí? que ustedes hagan en el día entonces para basarse bien como que ah como lo puedo hacer que debo incluir en esas actividades vamos a ver el de a Sarah Anderson vamos a buscarlo juntos ¿dónde estará? por cierto voy a escribir acá un df3 y voy a buscar a Sarah creo que es con h ¿no? aquí está miren contextualización este es el guión miren lo que dice acá yo se los voy a leer para que ustedes puedan practicarlo igual en la grabación ustedes pueden escucharla cuando ya les tenga lista la grabación de esa sesión y practican bueno aquí voy espérense yo tomo agüita mmm delicious guys this is water with soda pero soda soda como tipo bretaña ¿sí? porque yo no tomo gaseosa pero si sodadita solita bueno dice good morning my name is Sarah Anderson I am a business manager I think I have a really busy schedule busy significa ocupado schedule significa horario I get up at half past four ¿cuál será esa hora chicos? o sea a las cuatro y media miren que es otra forma de escribir cuatro y media half past four o sea cinco y media half past five ¿correcto? I get up at half past four and make some coffee at five I take a shower and get ready for work I usually have a light breakfast o sea muy liviano light breakfast and leave home me voy de la casa if I'm in a hurry hurry o sea si estoy como con mucho afán I prefer to take a taxi sí muy bien afanado but I have perdón ¿qué dice? but if I have time si tengo tiempo I take the bus I get to work at half past seven o sea a las siete y media se va a trabajar and prepare my agenda for the day on mondays and tuesdays tuesdays I write reports for my supervisor on wednesdays I make a lot of phone calls and schedule meetings o sea que programa reuniones y hacer llamadas on thursdays and fridays jueves y viernes I have to call about twenty clients before noon o sea ¿cuántos llaman? ¿cuántos clientes llama? veinte veinte exactly very good veinte at one o'clock o sea la una en punto miren la otra hora ¿qué significa? ¿qué pena? before sería antes entonces sería como antes del mediodía ella hace veinte llamadas de clientes oh that's a lot at one o'clock I have lunch ¿se acuerdan de esto en el whatsapp cuando practicamos? I have breakfast I have lunch with my ¿almurso? sí cuando decimos have lunch es almorzar have lunch with my co-workers at the cafeteria in the afternoon I work on my projects and I assign responsibilities to the members of my team at half past five o sea las cinco y media I go back home exactly very good I go back home se refiere que se vuelve para la casa I get home at around seven o'clock my husband and I make dinner and help our children with their homework o sea ayudan a los chicos con su tarea and put them to bed vayan para la camita niños after that we watch the news las noticias before I go to bed I go on the computer and check my email this is basically my life from Monday to Friday bueno entonces miren acá si ustedes quieren la pueden hacer un poquito más corta o sea por mí no hay inconveniente como que al menos que tenga mínimo 10 oraciones donde escriba muy bien que a qué horas haces esto y que luego haces esto se pueden basar mucho en esta experiencia para poder hacer ese audio y ya cuando hagan el audio pues entonces ya saben que lo deben subir ay me perdí I get lost es que me había devuelto ya saben que ustedes aquí por evidencias ingresan y acá en ver evidencia van a poder cargarla recuerden que deben cargarla donde dice archivo adjunto esperan a que cargue bien el archivo y ya le dan como enviar algo así dice como enviar o listo bueno vámonos para la siguiente evidencia esta interactive my day yo miro cuál es la otra no me acuerdo ah listo entonces yo voy a comenzar el scrum esperemos que funcione si no me funciona ahorita pueden ver la el tutorial que les hice porque ahí ya les explico porque saben que hoy está como me sano un poquitico la parte de las interactivas miren que no me cargó charging but it's not charging déjenme yo miro si de pronto lo tengo por aquí en descargas 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 ¿dónde está? oh my god ok listo creo que aquí tengo una pequeña pruebita de cómo será esa interactiva como plan B listo vamos 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 listo entonces déjenme yo ingreso acá a la activity number two déjenme si yo tengo la interactiva no la tengo aquí voy a llorar es que es que el problema no es el usuario sino el problema es en este momento de pronto debo cambiar de navegador para que me funcione no es como el rol como tal sino bueno de pronto no sé si tenga que ahorrar cookies o qué pero no me parece no me parece ay bueno déjenme un segundito que yo por acá voy a tener algo a ver voy a dejar de compartir sí claro déjenme un segundo ¿pueden usar Búcaro para grabar el audio? ok esa es una buena pregunta bueno eh 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 pueden utilizar Búcaro puedes utilizar Búcaro como es una opción que es súper porque es que está en línea tú lo grabas y lo puedes descargar de una pero también puedes hacer un 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 audio de WhatsApp luego lo descargas a tu computadora y utilizas un convertidor de MP3 ese esos dos pasos de Búcaro y el WhatsApp se los estoy explicando en el tutorial que está en el PDF a veces es mejor hacerlo eh por en el convertidor MP3 listo mis chicos aquí voy a compartir la actividad de MyDay esperando que salga mi documento de Word que está un poquito como lento a ver ya va a compartir entonces pantalla aquí ah pero no me ha salido el documento chicos que les voy a compartir si no ha salido el documento está apenas cargando está cargando ahora mismo creo a ver Maril otra vez yo ya lo tengo parado ahí ya está dime yo ya lo tengo en 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 la evidencia yo ya la estoy viendo ahora ay super tú puedes compartirnos compartirnos pantalla si señora ya se la comparto eso muy bien me encantan los estudiantes proactivos así es que es propositivos proactivos excelente ay a mi se me vieron como dos pantallas thank you glenda listo vamos a mirar entonces en vivo y en directo entonces como pueden ver ella la puede abrir o sea que cuando no nos abre que está pasando el problema como a mi hay que mirar si cambiar de navegador borrar cookies porque miren que que es un problema de la compu o sea yo ahorita tengo que resolver eso sí o sí bueno entonces my day perfecto vas a darle en siguiente es que no veo el botón de abajo que raro espérate oh my god oh my god listo entonces ahí como pueden visualizar está la parte de instructions le das en next porfis yo les recomiendo que no me suban el audio en drive porque a veces yo trato de ingresar y no me han dado permisos entonces me toca ay chicos qué pasa dónde está el permiso si ustedes son conscientes de que me dan el permiso porque es que hay veces yo utilizo otro tipo de correo entonces ustedes no saben con qué correo voy a ingresar entonces mejor que lo descarguen en mp3 rofi una pregunta estábamos viendo y ya no sé pasó algo eso muy bien ya estamos viendo muy bien listo entonces ahí pueden ver que esa es la interactiva hay diferentes objetos que se van iluminando en durante en ese espacio en ese departamento so what you have to do es identificar esos objetos vamos a buscar el primero creo que la cama no uy este señor no tiene la cama bueno entonces miren que arriba nos aparece una hora correcto y en la parte izquierda nos aparece nos aparece una imagen debemos hacer una oración escogiendo una palabra por columna si nos equivocamos una vez ya se va así entonces hay que sesionarnos muy bien si quieren lo pueden escribir primero en el cuaderno exacto si quieren lo pueden escribir primero en el cuaderno y ya luego realizarlo vamos a hacer este dice seven venga yo miro primero las opciones listo entonces vamos a seleccionar at seven o'clock muy bien eso ahí la clic y ya seleccionó ahora como digo el el como que yo quiero decir exacto muy bien he 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 entonces vamos a colocarle he a las siete que hace él he eso entonces tengo que ver que todo haga que todo sea acorde gets no me sirve ahí we no entonces makes makes porque vamos a decir que hace la cama en inglés decimos makes the bed entonces vamos a utilizar makis donde dice makis makes makes eso vamos a escoger de la t h de bed the bed ok makes makes the bed eso miren que nos salió bien good job perfect muy bien hagamos la siguiente hagamos la siguiente escojamos hay una linternita ahí en la repisita chiquitica bueno aquí está como afeitándose ¿no? siete y cinco oh my god seven o'clock ¿será que seven o'clock sí o no? no no entonces dice dice at seven past five recuerden que se lee al revés cuando es con past entonces no se podría at five past seven ah bueno muy bien seleccionamos at five past seven muy bien espérense espérense antes de escoger espérense ¿será que es una a ver he sí sí está muy bien he muy bien he entonces para decir rasurarse como ustedes están diciendo chaves chaves eso está en el material de apoyo para que estudien he chaves la de bird de de t-h ay fue pucha sí espera sí no sé si le hicimos mal pero sería nuestra culpa mi culpa porque coloca 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 bird coloca bird porque yo creo que ahí sería mejor his como dijo el compañerito ah no bird era con la la otra bird esa cama la otra sería como ¿cómo se dice en español chicos? barba ahí nos quedó mal por eso porque era his creo que es his y bird la que está abajo no te preocupes sigamos en la siguiente hagamos una más así que oh it's beautiful ok bueno entonces aquí se está bañando entonces vamos a pensar muy bien antes de escoger las las respuestas 7 y 20 vamos a ver at 20 past 7 at 20 past 7 sí correcto at 20 past 7 estamos de acuerdo eso es una pregunta ojo eso es una pregunta espérense ¿están seguros que es where? no es no no porque yo creo que es where no where what what no porque ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? no porque sería what does he do where entonces ahí sería yo creo que es una afirmación más que una pregunta no porque ¿sabes por qué no es una afirmación? porque no está el he sino she y eso es un hombre entonces no se podría ese where oh ok does ok yo creo yo creo yo creo que es does where 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 porque pregunta donde no bueno les voy a decir porque no se puede where no se puede where porque después del where tiene que estar el das o sea tiene que ser where does y solamente me da la opción de takes is do y he entonces ahí sería el das como dijo la compañerita das do es das ahora sí el el ¿cómo se dice el? he he muy bien he does he shower does he take espérense 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 bueno hay dos opciones podemos decir take a shower y take a bath pero como nada más tengo la opción de take en un lado y en el otro bath entonces sería take 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 a bath a shower es que no está shower entonces no está shower en la última columna es una por columna a bath correcto a bath bueno eso lo hicimos juntos muy bien vamos a ver cómo nos quedó very good good job bueno y así sucesivamente ustedes van a continuar haciendo las 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 respuestas las afirmaciones entonces ahí ya suspendemos esa actividad oh Glenda thank you so much gracias por compartir con nosotros listo bueno nos pasamos un poquito de tiempo pero rápidamente les voy a explicar la última evidencia y ya les voy a compartir pantalla nuevamente aquí vamos here we go como dice Mario Kart here we go bueno entonces aquí vamos chicos entonces estamos acá me dicen cuando vean la pantalla ya la podemos mover oh thank you so much listo la última evidencia de esta Activity 2 ¿sí? muy bien es esta tienen que descargar este este documento Word es una plantillita que van a llenar de una rutina de Scott nuestro nuestro compañerito de esta evidencia se llama Scott ay Dios ¿qué pasó? what's happening? bueno yo tengo mi plan B por acá porque es que yo creo que es mi computador que está molestando ay ya bajó sí es un poquito lento mi my computer but here it is bueno mientras va abriendo les voy a explicar qué pasa van a ver la rutina de Scott en esa rutina él va a escribir lo que él hace ustedes van a hacer creo que son cinco oraciones donde van a hacer una comparación y contraste con esta rutina por ejemplo si Scott dice que toma agua todos los días usted puede decir Scott toma agua todos los días pero yo no tomo agua todos los días yo tomo agua solamente los sábados lo cual bueno obviamente no es posible es un ejemplo Scott y yo nos bañamos a las siete y media de la mañana obviamente por separado pero a la misma hora nos bañamos a las siete y media de la mañana en este documento les va a mostrar un ejemplo el primer ejemplito que les va a dar como la base de cómo lo pueden hacer vamos a habilitar aquí edición so you can see all the information here and let's begin so come on come on computer you can do this I don't know what's wrong with you today yo creo que mi computadora se quiere lucir hoy como que están en sesión en línea les voy a molestar un poquito I'm going to teach you guys so that's why ay se abrieron muchas ventanas that's not possible ok here we go finally I guess bueno entonces aquí es lo que pueden visualizar en esta primera Scott and I usually get up at six a.m esa es la comparación Scott y yo usualmente nos levantamos a las seis de la mañana y mi computadora collapsed no se ve se ve todo blanco ya puedes ver no se ve muy de un lado y ahora chicos y los demás chicos yo si veo bien yo veo bien yo veo bien es que de pronto está un poquito lenta la conexión entonces bueno listo miren entonces mira acá igual en lo que veces no puedan ver en la grabación va a quedar aquí está la rutina entonces aquí van a colocar sus ejercicios sus oraciones vamos a hacer dos de ejemplo por ejemplo aquí dice que esta él desayuna a las ocho y cuarenta he has breakfast at eight forty a.m entonces voy a decir Scott oops oops ok Scott no ok Scott has breakfast at ¿a qué hora fue chicos? a las ocho y cuarenta profe thank you so much so eight forty a.m. quizás yo no lo haga entonces yo digo I have ojo have porque ya es de mí has es para él ella o esto I have breakfast at nine a.m. esto quiere decir de que él hace esto pero yo lo hago hasta ahora otro ejemplo si fuera igual Scott and I a ver creo que él hace meditación por ahí dice que hace meditación ¿cierto? aquí he feels meditation is an essential element to avoid stress o sea que él cree que la meditación es esencial es un elemento esencial para evitar el estrés entonces Scott and I meditate nosotros podemos decir que la meditación no es para nosotros pero si el ejercicio yes yes exactly pueden complementarlo como ustedes quieran lo importante es que hagan esa comparación y contraste háganlo muy miren que yo en este momento estoy utilizando traductor de google y usted dice profe pero es que tú eres la profe pues sí pero por algo debe comenzar entonces ustedes van a hacerlo con su material de apoyo con su diccionario se van a basar para que empiecen a hacer esas esas afirmaciones Scott and I meditate no sé a qué horas yo puedo poner aquí un complemento I meditate I meditate at 6 6 a.m for example ¿listo? miren que sencillito es sencillo pero sustancioso a lo que queremos hacer bueno mis chicos voy a dejar de compartir pantalla ah no no espérate antes de terminar de compartir pantalla recuerden que ustedes pueden ver sus calificaciones mmm pero aquí no les puedo mostrar porque estoy en mi rol de instructor no no les puedo mostrar eh el botoncito que ustedes tienen de calificaciones ahí pueden ver sus calificaciones porfa verifiquen el tutorial es que a veces me han escrito me han escrito me han dicho profe es que usted no me ha calificado yo como que ay dios mío es en serio y yo dije será que no le he calificado y cuando miro están las notas hace teachers que hace dos de semanas que no están mis notas yo como que oh my god me dan un paro cardíaco ¿qué está pasando? y cuando miro si están ¿por qué? porque no están revisando la información miren ¿me pueden ver ya? ya sí ¿soy de vuelta? ok chicos miren es muy importante que ustedes se vuelvan estudiantes independientes es mejor el estudiante que analiza el contenido y ya a partir de eso ve profe mira que es que esta parte no me quedó clara esta parte no está acá por favor me la puedes aclarar me puedes ayudar profe hice este ejercicio pero no sé por qué está malo a ver el estudiante que dice profe yo no sé qué voy a hacer qué hago qué tengo que hacer como que ok ya revisaste la información en el correo hello por favor seamos independientes seamos bien juiciosos es para ustedes no para mí es para ustedes ok entonces ese es mi consejo de hoy me ha ayudado mucho siempre estar viendo mirando bien las instrucciones que hay que hacer y a partir de eso si algo no me queda claro listo ya pregunto igual en el grupo de whatsapp que hay unos que ya están comprando que hay que hacer como que ok todo está en el correo pero lo que ustedes vean que no esté ahí no nos queda claro ayúdenos lo pueden hacer con mucho gusto bueno mis chicos entonces thank you so much for your attention me alegra mucho haber estado con ustedes con problemas y todos lo logramos and I see you the next week de hecho la programación está para el próximo viernes si vamos a ver mi programa el otro viernes que día es chicos 9 9 9 9 9 de octubre será nuestra próxima sesión en línea a esta misma hora del mismo canal 4pm les enviaré el la sesión el link unos minutitos antes ya teniendo en cuenta que lo tengo que hacer por mi correo personal ok thank you bye bye take care see you see you later bye teacher bye 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 teacher see you later see you later so long so long so long teacher I have a problem for the next to the next friday ok you're welcome guys it's ok fernando if you can't come you can always check our recording and study with us so it's fine don't worry about it ok thank you so much you're welcome you're welcome guys thank you thank you so much good participation repeat repeat again camilo repeat again next friday 4 o'clock está bien yeah yes you say I see you I see you next friday te puedes decir I see you next friday at 5 o'clock muy bien I see you next friday at 5 o'clock muy bien ya voy a parar aquí la grabación ya voy a parar